Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Los saluda su amigo EdsQla Bueno, pues aquí estoy con otro video para ustedes Gracias a Dios y en esta ocasión te traigo un video que me han dicho que lo hiciera bastante puesto que les gustaría saber la mejor manera de resetear su computadora o de restaurarla la mejor manera de hacerlo Antes de hacerlo te voy a decir lo siguiente Si quieres eliminar todos tus archivos, te voy a pasar una opción o si quieres mantener los archivos y regresar a la configuración original de tu computadora Estas opciones son para ti Por ejemplo, dices la acabas de comprar y tienes como 3 meses con la computadora tiene Windows 10, ya pasaron 3 meses instalaron aplicaciones por las actualizaciones que se le da a la computadora y no te gusta como está funcionando esta opción la vaya a regresar al estado original pero sin que tu pierdas los archivos ya guardados los personales, ok Para eso vamos a ir a este círculo que está aquí le ponemos resetear o reset aquí está ya me apareció aquí arriba le apretamos y aquí dice lo mismo si tu computadora está corriendo muy bien bueno, pues esta opción te va a ayudar a que tú la restaures y que la regreses a la originalidad para que corra como antes como en principio que la compraste aquí le vamos a decir comenzar y aquí te aparecen dos opciones aquí te va a remover aplicaciones y herramientas que se hayan instalado después de tu compra por ejemplo, ya tienes 4 meses con tu computadora y no te está gustando como está funcionando pues bueno, esta primera opción te va a ayudar ya que con esta opción vas a mantener todos los archivos no los vas a perder y la segunda opción es así vas a perder todo o sea que hay que leerle bien para que hagas las cosas bien una vez apretándole aquí sigue leyendo un poquito más de todo lo que te aparezca léelo bien para que no vas a perder nada pero una vez tú seleccionando esta opción ya no hay vuelta atrás es simplemente esperar a que la computadora se restaure ok espero que te haya servido este video recuerda comparte este video si te gustó suscríbete a mi canal para seguir subiendo más videos hasta luego hasta la próxima chau